Ella es amiga de un por diosero y toma fetas cuando está mal Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ni a qué teléfono a contestar Gente sucia encontró en su luta y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es única, ella sabe bien, no va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Como no hablen del camino del diablo, ni de la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quien La calle es única, ella sabe bien, no va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puedes ser feliz igual Ana, 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 puedes ser feliz igual ¡Gracias! La calle es única, ella sabe bien, no va a volver atrás No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puedes ser feliz igual Ana, 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 puedes ser feliz igual Ana, Ana, puedes ser feliz igual Ana, Ana, puedes ser feliz igual